¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo se ha gustado? Hoy es el evento de los pases Discoverer y Platinum Tengo por aquí las pulseras Voy muy deprisa hablando He perdido la práctica, madre mía La de mi marido y la mía ¿Las veis? Sí, perfectamente Se ve y claro que sí Las pulseras del pase Discoverer Es como una acreditación ya que esta noche Sobre las 6 A partir de las 6 básicamente, creo que empieza a las 8 Eso empieza a las 8 Me empieza el evento este Ya sabéis que el pase Discoverer en las condiciones Con acceso a eventos especiales Pues es esto En este caso y 6 de octubre Que este era el evento que se tenía que celebrar El 15 de septiembre, pero se pasó El 6 de octubre por temas de meteorología Que llovía mucho y nada Tenemos las pulseras, vamos a guardar Porque deben ser las 2 y media o 3 Las 3 deben ser de la tarde Así que las vamos a guardar para que no se estropeen La verdad es que son como así de papel y tal Si nos mojamos o algo Tengo miedo que se estropeen Así que las vamos a guardar Para tenerlas preparadas para esta tarde Y os voy a grabar pues todo Todo lo que pueda del evento Y nada, no sé Y si ahora veo alguna cosa que os pueda grabar también Pues también Pero si no Después de esta apertura que os he hecho Ya iremos casi directamente A las 6 de la tarde Que de hecho estarán todos mis compañeros Estaremos todos juntos Madre mía Madre mía Lo que puede salir de allí Y nada Que os veo casi directamente En el evento de los discóveres Os hago este inciso Aún no O sea, sigue siendo la misma hora Que os he hecho la apertura Hemos llegado hasta aquí Digo, tengo que enseñar eso A mis declarcitos O sea, mira todo 0, 0 O 10 O 20 Pero son la que tiene más Es un charted con 30 Bueno, que se han renovado O sea, justo se acababa De grabar el otro Que estaba un charted con 30 Y ahora está con 10 Así que aún bajan más Los tiempos de cola Están la mayoría de atracciones Sin gente Ahora hemos entrado aquí Para hacer este mismo Que se está fresquito Pero tutuquis vacíos De Tabi Tabi vacío Hay muchas sin cola Bueno, ya se acerca la hora del evento Acabamos de darle una segunda oportunidad Al show del teatro Bueno, a ver Es lo que os digo siempre Tiene mucho punch y tal Pero es que el reggaetón Por ejemplo A nosotros nos cuesta mucho Y hay algunas escenas Que sí que es verdad Que lo hacen muy bien todos Pero si ya no te gustan Las canciones y tal Luego el momento COVID El momento de desinfección Se hace incómodo Bueno, no sé Total Que ya se acerca la hora del evento Resulta que el evento Uncharted Se me ha convertido El evento Halloween Uncharted Ya sabéis Como soy yo con Halloween Y lo paso fatal Entonces Yo estaba ilusionada Porque era el 15 de septiembre No había Halloween Pero ahora se ha convertido En un evento de monstruitos En Uncharted Entonces Pues no es algo Que me apetezca mucho Yo voy a ir Vamos a ir Al inicio A ver qué tal todo No garantizo Que me quede hasta el final Si lo paso muy mal Me iré Lo tengo clarísimo Lo tengo muy claro O sea, no me quedaré Para pasarlo mal Si estoy con los monstruos Pues prefiero irme No obstante Lo empezaré A ver qué tal me sienta Y si no me asustan mucho Si es light Pero yo es que Aunque sea light Me asusto igual ¿Sabéis? Si me asusto con los de sésamo Si va a dar igual Y así que Os iré contando Os lo digo porque Ya me están avisando Me pensaron ayer También De que habría monstruos Muy bien Bueno Haremos lo que podamos Y a ver qué es Porque ya se acerca la hora Con todos ustedes We are pleased to present Halloween parade Hola Hola Pues ya tenemos puestas las pulseras de Discoverer. Estoy cagada, me lo muestro, estoy cagada, muy cagada, así que ahora os cuento. Estamos aquí y mirad la cola, esto parece del día de Uncharted, la apertura de Uncharted. Va de pasar la niña por aquí. Madre, yo voy mirando para atrás. Mirad lo que me han regalado, o sea, es como la cara, la verdad. Muchas gracias, lo han hecho Cora, es increíble, increíble. Os parece que aquí están dando la partida de los juegos, que sabéis que incluía una, así que te la dan aquí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, he venido a verte, por fin, no tengo miedo, estoy bien, ¿eh? ¿Te encantamos también? Sí, sí, está bien, ¿eh? Bueno, de momento muy bien, no os negaré que estoy temblando, estoy aquí editando, medio temblando. Claro, se me ha acercado la niña, está bien, está bien, está bien, no tengo miedo, está bien. La verdad es que estoy nerviosa, hay mucha gente, no lo tengo claro, que vaya a durar mucho como salgan más monstruos. Yo de aquí me voy. Hay mucho, 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 mucho Raven Bory, hay mucha gente y eso no ha empezado porque empieza a las 8, a partir de las 6 y media se podía acceder y a partir de las 8 ya habrá, estoy pendiente, habrá todo, habrá música, habrá shows, cantantes y bueno, estoy nerviosa, estoy nerviosa. Vamos a jugar a la partida que tenemos gratuita y los juegos, pero nos encontramos que hay varias cerradas, entonces aquí hay truco. A ese momento aquí hay dos cerradas, tienes las anillas y por aquí también tienes los vasos y la carrera de caballos, la cerrada y que eran los payasos que están abiertos. Ah, no, aquí también. Sí, la de básquet. La de básquet, o sea, no eran, no son todas abiertas. Hay 4 o 5 y eso, a ver qué jugaremos. Yo creo que, hola, si ganamos a un Harry sería brutal, ¿eh? Sería brutal. ¿Qué acaban de pasar? Había un chico que estaba jugando, ha cogido la gallera y todo el cubo, todo el cubo. Y la chica, ¿qué haces? Le queda una piedra. Vamos a jugar a este de los vasos. Bueno, ya hemos intentado, se me da fatal, un día gane algo, pero ya no. Y hay unas nubes, no sé que va a llover, no creo que llueva, pero se me da mal. Sí, bien, se me da mal, se me da mal, se me da mal, se me da mal, se me da mal divertido, se me da gratis. Y hay cola para encharte bastante, la verdad. Ay, que me cago. Me río, pero podría ser yo. No me señales, no, 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 no. Se me pone delante, qué guay, porque es que yo me cago, me cago. ¿Qué te ha pasado? Me te cago entera. Ya, ya. El hígado. El hígado entero. Mira, 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 me ha quitado. ¿Le ha quitado el dedo? No, ahora qué. ¡Hala, hala! Jofa. Ya, sí, ya, bueno. No, no, no. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. Nos llevamos aquí las dos. Ay, Dios. Voy a ver a Eli. Vale, vale. Sí, perfecto. Ay, ay, ay. Ayuda, ayuda. Estos son bajos, pero asustan mucho. Bueno, gracias por el guardaespaldas. Va a echar guardaespaldas. Guardaespaldas, no, guardaespaldas. Está todo ambientado. Estoy muy mono, con las luces, se va haciendo oscuro. Me he encontrado muchísimos de que los que todos me he estado aviando, haciendo fotos, que es más majos todos. La verdad es que, bajo mis opiniones, bueno, estamos aquí, sin más. Hay los juegos, cuando ya has jugado, bueno, tienes la tienda, tienes Horror in Texas, pero sí que es cierto que, mira, ahora estoy escuchando música, no sé si estarán cantando en algún sitio, pero es como, y aparte la zona donde nos tienen encerrados, es muy pequeñita, porque no es todo Farway, sino desde más o menos el direccionario de Penitent, un poco menos, desde el All Street House hasta Volpayute. Y bueno, estamos todos aquí, pero en verdad es como, ¿qué hacemos? Yo, por ejemplo, no sé qué hacer, estoy aquí, puedes subir a Uncharted, pero hay mucha cola, puedes jugar a los juegos, pero una vez has hecho ya esto, no hay nada, yo pensía que había como más actividades, más música, más shows, entretenimiento, pero de momento sí que es pronto aún, y aún queda mucha noche por delante, pero de momento está siendo normalillo, como un día cualquiera de esas que cerraban tarde. Ahora vamos a ver el escenario de Pérides, que parece como que hay algo, hay luces, vamos a investigar a ver qué vemos, y a ver qué, no sé, de momento, de momento iba a decir que se han ido los monstruos, pero tengo un exorcista por ahí, justo cuando lo digo aparece. Aquí está el hombre del saco también, que es como un personaje que yo no había visto nunca, el pistolero también por aquí, y nada, espero que no haya más monstruos, no sé, vamos a ver el show que hagan. Aquí hay como, acá es la mesa que no, yo he pensado, digo, aquí hay mesas, es la mesa que nos ha atendido al principio, y están cantando los dos, Edu y Ángel. Sí, sí, pero están cantando country. Estoy temblando ya. Mira, el del saco, se van, ya se van a dormir. ¿Qué he dicho? Pero el del saco no ve nada. No, 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 no. Bueno, pero el que no tienes que ir? Nos hemos puesto aquí la cola de doble stick house y pensaba que habría picote o algo, pero no, no, tienes que comprarlo. Y vamos a ver qué cogemos para cenar. Al final no se cansamos por un bocata o algo más, pim pam. Y a ver, ¿qué es? ¿Se está animando? ¿Se está animando el evento? ¿Qué tal? Muy bien. No, no nos vamos. Quería usarlo, pero creo que es el negro. No se ha hecho nada, pero nos hemos cogido una ensalada para cenar y nada, seguimos con el evento. Son las 9 de la noche, ya está todo oscuro, con luces, farwares de noche, de Halloween, de recuñón, de jugado y se ha llevado un... ¿Eso qué es? ¿Un pequeño? El azul. El azul. Bueno, lo que sea, es el azul. Y está todo el mundo jugando, un montón de gente, claro, cada uno tiene un ticket para jugar a los juegos y claro, así la gente va a los juegos. Y estamos viendo, yo que sé, a ver, ¿qué más hay? Y hay esto, la verdad es que no hay nada más, están... ¿Qué es lo que hay? Y los escenarios cantan en Penitence y en el escenario del All Stick House. Yo pensaba que igual me tenían algún escenario más por aquí o rollo con luces de colores, me imaginaba. Rollo, weee, weee. Pero bueno, y esperemos que hagan más eventos con más cositas y nada, seguimos por aquí. Estoy aquí en el evento, como ya sabéis, y me he encontrado unos seguidores que apoyan mucho el canal. ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Bien disfrutando del evento! ¿Os está pareciendo guay o faltan cosas? Bueno, hemos llegado a hacer una horita, hemos ido a un chate, hemos ido a comer y ahora veremos a ver qué nos... Ah, bueno, muchas cosas. Ahora viene la tocada por ahí. Bueno, pues qué guay, pues que cabe bien eso, que vaya bien. ¡Dale a like, suscribiros! ¡Eso, dad suscribiros! Siempre he venido a decir eso. ¿Y quieres saber miembros del canal? ¡Eso es lo importante para apoyar al creador de contenidos! ¡Y saludo a Zeus! ¡A Zeus también! ¡Es amigo mío! ¡Ah, pues sí, que él está ahí también, dentro del canal! ¡Lo veo, lo veo! ¡Venga, saludo! ¡Al concurso de baile de la Bandarra Street Orchestra! ¿Os gusta bailar? ¡Sí! ¿Sí? Vale, vamos a hacer que el público se centre un poco en el escenario. Es puño hacia arriba, todo el mundo puño hacia arriba. Muy bien, muy bien. Seguimos para abajo y todo para arriba. ¿Sí? Hacemos un ensayito, ¿vale? Para arriba y la bailarina. ¡Ojo, eh! ¡Ojo la bailarina! ¡Ojo, Dios mareéis! Tenemos biodramina por si alguien se marea, ¿vale? ¿Estamos listos, mi equipo de la derecha? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿El equipo de la derecha? ¡Sí! La banca gana. La banca gana. ¡Venga, listos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! La banca gana. ¡La banca gana. La banca gana. ¡Vuelta! La banca gana. ¡Vuelta! La banca gana. ¡Vuelta! Bueno, estamos viendo que los artistas como que actúan una vez, hacen su show y luego no han vuelto a salir. En cuatro horas, cinco horas. Claro, sería guay que hicieran otra actuación, pero bueno, sí que la va tocada hasta varias veces, van saliendo y por lo que hemos visto, Edu y Ángel han cantado al principio, luego han cantado Patri y creo que no han vuelto a salir, a no ser que no lo hayamos visto, pero yo creo que no han vuelto a salir. Estamos aquí en la tienda de Ancharles, la gente está buscando sus fotos gratuitas y me ha ido pasando el tiempo en este evento. Bueno, desde aquí la tienda que hemos entrado, no hemos montado, pero ya se ve que están moviendo más la cámara, lo están poniendo más al centro y van buscando la mejor ubicación para la cámara, para que salga todo el mundo, porque sí que es verdad que los que entran primero, los de la última asiento, casi no se les veía la foto y están en ello, retocando. Lo que sí que es una hada, que cuando alguien levanta mucho los brazos, así guay, el de atrás se queda así, y si es la tuya, pues te quedas con una mano en la cara. Nos comunican por pinganillo, que la Patri ha actuado dos veces, y los otros han dicho una, ¿no? El de Edu y Ángel. Bueno, creo que han hecho la que hemos visto, que hemos visto un trozo, y hasta aún así me sigue faltando algo, me siento como, ¿qué hago ahora? ¿qué hay? Y no, te coges tu Coca-Cola y tal, pero para ser un evento, no sé yo, lo he visto como, bueno, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Y eso, nada, vamos a ver el final, el final, que quedan minutillos del show de la Patri, que está aquí, no les digo. ¡Bravo! Está lleno el restaurante. ¡Viva! ¡Viva! Tengo chapitas de hostal, yo tengo que hacer más frente, lo sé, es que, mira, al final, no sé ni cómo hacerlo, no sé si poneroslas, si enviaroslas a los miembros, no sé cómo hacerlo, pero, espero que prontito pueda hacer más chapas, pero bueno, de momento, es todo lo que hay. Hay gente que aún está jugando, son las diez y pico, han repartido muchos premios hoy, ya os lo digo. Sabemos, ya os lo digo, ya os lo digo, ya os lo digo, ya os lo digo. ¡Viva! 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 Acaban de poner al buggy a un cuarto de hora de cerrar, ahí está para las últimas fotos, a ver si le puedo hacer alguna. Vamos, mira. Bueno, con la cola para el buggy aquí detrás son casi las 11 de la noche, voy a cerrar aquí este vlog especial, evento, al charted, todo lo videjo, lo que sea, la verdad, bueno, yo esperaba algo más, también es verdad que está bien que haya estos eventos y ojalá hagan más, un poco más bien organizados, sí que ha habido cosas que igual se han desorganizado un poco, pero está bien que haya este tipo de eventos, solo es irlo puliendo para que sí, que aseguren que momentos, pues ha hecho, en mi caso, digo en mi caso, pues igual pesado de que no sabíamos qué hacer, dónde ir y no teníamos los horarios, con lo cual no sabíamos que allí abajo están cuando no sé quién, o allí tal, no sabíamos cómo iban los horarios y o ibas y te lo encontrabas o no ibas porque casi ni se escuchaba según donde estés. El tema batucada me ha encantado, me ha gustado mucho, la verdad es que ha dado un ambiente festivo muy guay, ha sido muy guay, animaba mucho al público que igual echa de menos, pues hago un DJ o un animador y nada, la batucada me ha encantado, ha sido muy guay y nada, que ojalá se hagan más eventos y poco a poco vayan cogiendo el tranquillo, todo lo más organizado y nada, ya nos vamos, son casi las 11 de la noche y espero que os haya gustado el vlog, es un vlog diferente, yo sabéis que siempre os doy mi sincera opinión y nada, ya estamos cansados y nos vamos, os dejo mis redes sociales por aquí en Río que no están apareciendo, que os animo a que vayáis a alguna otra parte de YouTube, os animo a que miréis los miembros del canal, el botón unirse de aquí abajo por si igual el de un eurillos va bien para apoyar el canal, si no son creadores sabéis que esto es la principal opción y también lo de suscribirse, comentar, dar like, pero los miembros del canal pues al final me están esperando, me están esperando, vale. Antes de cerrar es verdad que había un poco de caos en las entradas, como había algunas por aquí, la otra por allí, los tickets, había un poco de caos allí, pero yo creo que esto lo irá mejorando, esperemos, esperemos, porque ha habido caos y nada. He que pasar por aquí, que eso, si os suscribís, no lo apoyáis muchísimo, que os ha gustado mucho y que nos vemos en el próximo vídeo.